Hola gente de Youtube, como lo prometí, hoy día les traigo la creepypastra de Swamp Attack, titulado como, el nuevo modo multijugador, sin nada más que decir, comencemos. Nunca pensé que esto iba a suceder por jugar el nuevo modo multijugador, soy Alexander, y hoy te voy a contar mi historia por haber jugado Swamp Attack, yo era un gran fan de Swamp Attack, yo siempre lo jugaba en mis horas libres, me gustaba jugar mucho este juego, era muy entretenido cuando no tenía nada que hacer. Pero con el tiempo dejé de jugarlo, una de las razones era porque ya no tenía tiempo, y además que no habían actualizaciones, por esa razón lo desintalé de mi celular, han pasado dos meses desde que no había jugado ese juego, hasta que, mientras buscaba un nuevo juego para jugar, veo a Swamp Attack, veo que hay una nueva actualización disponible, eso me animó a descargarlo de nuevo, ya que decía que agregaron un nuevo modo multijugador, así que cuando presioné el botón de instalar, me apareció la siguiente notificación que decía, ¿estás seguro que lo quieres instalar? Yo presioné en el si, y cuando se acabó de instalar, entré en el juego, y al entrar al juego, me apareció en la pantalla que decía, todavía tienes tiempo de cambiar de opinión, si entras en el juego no hay marcha atrás, yo puse en el si, y entré, cuando veo que dice modo multijugador, y veía que podía jugar pvp con mis amigos, así que los invité, entre esos amigos, apareció un usuario que aparecía con el nombre 666, pero no le tomé mucha importancia, cuando comenzamos a jugar, el usuario con el nombre 666 nos dice lo siguiente, tenían oportunidad de salvarse, pero no me hicieron caso, ahora pagarán por las consecuencias, escúchenme atentamente. Tienen que enfrentarse entre ustedes el que gane, sobrevivirá, y los que pierdan, morirán, solo puede haber un ganador, les deseo buena suerte y que gane el mejor, todos nos quedamos petrificados, quien era ese hombre y por qué nos estaba diciendo eso, entonces comenzamos la batalla, comencé a matar a los pájaros para que me den nuevos, y lanzarle monstruos a mi rival, y al ver que le he ganado me dijo, mis otros amigos también ganaron, y dos de ellos perdieron al enfrentarse contra mis amigos, la voz nos dijo, muy bien, los felicito a esos que ganaron en la primera ronda, ahora, los que perdieron tendrán que morir. Yo me quedé horrorizado al escuchar los gritos de mis amigos, yo pensé que era tan solo una broma, pero resultó ser verdad, después de eso la voz nos dice. Ahora tendrán que enfrentarse en una supervivencia infinita, aquel que sea el primero en perder, será eliminado. Entonces comenzó un nivel donde aparecieron monstruos de la nada, y comenzamos a defendernos, cuando uno de mis amigos no duró más y perdió, entonces la voz nos dice, muchas felicidades a las dos personas que lograron sobrevivir, y ahora la persona que perdió debe morir. Ahora la voz nos dice lo siguiente. Ahora deben enfrentarse entre ustedes, el vencedor sobrevivirá, y nunca más volverá a entrar al juego, el perdedor morirá. Yo no quería pelear, él era mi mejor amigo, yo le lancé mis monstruos, cuando veo que mi amigo no hace nada, y él me dice sus últimas palabras. Tú tienes que ganar, dile a mi mamá que la quiero mucho, dile a mi crush que siempre me gustó y siempre me gustará, muchas gracias por todo Alexander, de... Después de que mataran a mi mejor amigo, la voz misteriosa me dijo, felicidades, tú eres el ganador, ahora lárgate, y nunca vuelvas, después de eso me salí del juego, lo de Sirtale, y al prender la tele aparecieron las noticias, que decían que 5 personas fueron asesinadas de una manera muy brutal, lo más raro es que tenían mordeduras de un cocodrilo, desde ese día nunca volví a ser el mismo, entonces entré de nuevo al juego, y un mensaje me apareció diciendo, no debiste volver a entrar al juego. ¡Gracias!